Reduce los niveles de azúcar y controla la diabetes en menos de 5 días con esta receta natural de 2 ingredientes. Existen remedios naturales que son sumamente poderosos para controlar la diabetes estos aparte de ser muy efectivos, son mucho más baratos que la medicina convencional. Además, sus resultados están garantizados, y no ponen en riesgo nuestra salud si quieres controlar tu diabetes de forma natural, mira el remedio que puedes preparar. Jarabe natural para combatir la diabetes. Ingredientes Canela, 2 astillas. Clavos de olor, 1 cucharada. Agua mineral, 1.5 litros. Preparación Lo primero que debemos hacer es poner a calentar el agua hasta que empiece a hervir. Llegada a este punto, añadiremos la canela y los clavos de olor. Dejaremos que estos hiervan por varios minutos luego, apagaremos el fuego y dejaremos que la sustancia se enfríe. A continuación la envasaremos en un recipiente con tapa y lo llevaremos a la nevera por 5 días. Agotado ese tiempo, todos sus nutrientes y propiedades curativas se habrán concentrado. De este jarabe debemos tomarnos al menos 1 barra 2 cucharada dos veces al día todos los días. Este remedio servirá tanto para los diabéticos como para los prediabéticos el mismo reducirá los niveles de azúcar en la sangre. Que los fármacos no te esclavicen y te hagan gastar una fortuna para controlar la diabetes prepara hoy mismo este jarabe y jamás tendrás que recurrir a los medicamentos nueva vez. Si tienes diabetes o conoces a alguien que la padezca, comparte este artículo.